Si tienes menos de 30 años, es probable que nunca hayas utilizado un Walkman. Por si no lo sabes, fue el invento con el que Sony revolucionó la forma de escuchar música. Por primera vez era posible escuchar tu propia música con total libertad, en un dispositivo completamente portátil y sin cables, simplemente mientras se paseaba por la calle, algo que ahora nos parece de lo más normal. El primer modelo salió al mercado en 1979. Utilizaba auriculares estéreo y una cinta de cassette donde se almacenaban 60 minutos de música, 30 por la cara A y otros 30 por la cara B. La batería eran dos sencillas pilas. En Estados Unidos salió a la venta por 150 dólares, unos 134 euros, lo que le convertía en un artículo de lujo. Actualmente casi una ganga si tenemos en cuenta que algunas de sus unidades se venden por 3.000 dólares en eBay. Después del Walkman vendría el Discman, también patentado por Sony, y que utilizaba como soporte un nuevo formato, el Compact Disc. Más tarde llegaron el MP3 y la música en streaming, que se encargaron de poner fin a un capítulo de la historia de la tecnología que ha ayudado a poner banda sonora a nuestra vida.